Venga más hombre libre, la droga es de cadena, la droga es como sufrir, no puedes pensar, con tu vida ellos piden, vale, actúa. No eres adictos, somos adictos, somos adictos, un adicto. No tienes que estaremos, no llegamos desde el juego, la droga, la droga, la droga, no deshacemos, no estácido. No estamosごosando. Volveremos a tomar Tú eres adicto Somos adictos Somos adictos Tú eres adicto Te la muchacharemos No perdamos en su cuello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!